Y esto viene así Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas Los dolores de cabeza que causa este amor De los cuentos de princesa y tus trujos de belleza Que corren por mi cabeza y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mi Puedes hacer cambiar mi mundo de color Pero no estaré siempre aquí Esperando por ti, ya que lo nuestro terminó Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo que seas a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesta a destruir Y no volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo que seas a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesta a destruir Y no volverte a ver, no volverte a ver No volverte a ver, no volverte a ver Me marcharé, no lo que seas a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesta a destruir Y no volverte a ver, no volverte a ver Me voy, me voy Llegó la hora de decir adiós Y el amor desvaneció y se acabó Me voy, me voy, mi corazón no es un juguete No, lágrimas no existirán, ya no hay perdón Me rindo y me voy, ya lo siento Es muy tarde para los lamentos Me marcharé y tú sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo ganando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor Duele, duele, duele Cuando te sentieras Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvida No hay que Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesta a destruir Y no volverte a ver No volverte a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesta a destruir Y no volverte a ver No volverte a ver ¡Sorra!